Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hoy te quiero mostrar cómo puedes preparar un neutralizador para los olores. Si en tu casa hay poca ventilación, si tienes mascotas o si algún miembro de la familia fuma, puede ser que notes que el olor se queda impregnado en tu casa. Aunque limpies, ese olor no marcha. Esto es porque los textiles pueden absorber ese olor y es difícil de eliminar. Para esto te quiero mostrar cómo puedes preparar un neutralizador para este tipo de olores. Claro que hay que tener muy en cuenta que la ventilación es básica, es importante, ventila todo lo que te sea posible. Bueno, pues vamos a poner a hervir 150 mililitros de agua. Una vez que ha hervido, le vamos a agregar 30 gramos de bicarbonato de sodio. Y vamos a esperar a que enfríe, que se disuelva muy bien el bicarbonato. Esto es importante para que no nos vaya a obstruir la salida de nuestro atomizador. Aquí tengo 50 mililitros de alcohol isoprofílico. Si no encuentras, utiliza el alcohol de farmacia, el de 96. Le vamos a añadir otros 50 mililitros más de algún tipo de colonia que ya tenga un olor que a ti te guste. Utilizo esta porque ya tiene el olor y porque también contiene alcohol. Aquí en el alcohol vamos a agregar una cucharadita de glicerina. Si no tienes glicerina, puedes usar aceite mineral de bebé. Podemos añadir también un poco de aceite esencial de tu preferencia. En este caso, yo voy a poner un poco de aceite esencial de árbol del té. 10 gotas. 5 gotas más de aceite esencial de lavanda. Puedes utilizar el aceite esencial de tu preferencia. Y cuando ya está fría el agua que tiene el bicarbonato, entonces lo vamos a añadir al alcohol y la glicerina. Es importante que esté frío. No lo agregues, nada más sacarlo del fuego. Hoy hemos preparado el neutralizador de los olores. Esto lo puedes rociar en la zona más cargada, en donde está el olor que no te gusta. Lo puedes rociar también sobre los sofás, los cojines y las cortinas o las alfombras. Bueno, pues espero que este video te haya gustado y que lo pongas en práctica. Cuéntame qué te ha parecido. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!